¿Cómo se siente ya en nuestra sede y pensando en el partido inaugural? Bueno, sí, nos sentimos bien. Creo que el equipo está muy fuerte, muy unido. Y eso es bueno, porque la verdad, eso es lo que quiere el profe, que estaremos bien para poder ser de lo mejor en cara del primer partido. ¿Qué sensaciones ha tenido desde que llegamos a Concepción? Ya andamos en el bus del Mundial, entrenamos en las canchas del Mundial. ¿Qué sensaciones tiene ya? Dino, la sensación es ya querer jugar, ya todos queremos jugar. Ya todos quieren estar este lunes, el 19, ahí en el partido. Ya todo el mundo quiere esto y estamos luchando por esto. En este entrenamiento se vio que son compañeros, amigos, hermanos, pero se entrena con todo y se da lo máximo por el país, por ganarse un puesto. Sí, claro. Aquí hay que luchar para que el profe lo tome en cuenta uno siempre. Entonces, hay que quedar todo en la cancha para ver qué para el partido. ¿Tiene ansias de que llegue el partido inaugural? Sí, claro. Todos, todos los tenemos. ¿Y cómo maneja esas ansias? ¿Qué hace o qué piensa o qué hacen en general? Sí, no. Primero hay que estar tranquilos porque si hay mucha ansia se lo puede comer también a uno. Entonces, hay que manejarlas, pero sí, con ansia ya de querer jugar ya.